Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por apoyar la programación de Telecentro Canal 13. Soy Patricia Pérez y esto es un boletín de noticias. El director del Consejo Nacional del Azúcar, Pedro César Mota Pacheco, fue sometido ayer a la justicia por ante la Fiscalía del Distrito Nacional junto a otras 14 personas. La querella penal fue presentada por alegada violación de propiedad privada y asociación de malhechores al disponer la venta de unos terrenos ajenos que ya habían sido vendidos en el sector Salamanca de Pedrobrán, provincia Santo Domingo. A ustedes les invitamos a continuar ahí pegaditos con toda la programación de Telecentro Canal 13, que nosotros regresamos en una hora.